... Aquí está el ganador, en la novena del año, la caricia a la firma de Alberto Canapino, por parte de Agustín, el titán de Recifes, el hombre de Chevrolet que ganó la carrera y está festejando, el titán de Recifes, la tercera victoria de la temporada para él. Dedicarlo a la memoria de mi viejo, por supuesto, agradecer a todos los chicos y especialmente a mi familia, a mi novia, a todos los que están conmigo en este momento, que para mí es más que especial. Una vez más fuiste a acariciar la firma de Alberto, en la trompa en el capó del cruz. Sí, 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 lo extraño más ahora que el primer día, pero bueno, seguimos adelante, seguimos aprendiendo, seguimos trabajando y tratando de dar lo mejor. Contame cómo fue la carrera, al principio rápido para llegar a la punta. Fue clave, esas dos maniobras fueron claves, y después aguantar a Julián que venía muy parecido, quizás un poquito más rápido que nosotros, a mí me favorecía que estaba con el aire limpio, y poder contenerlo durante toda la carrera con la estrategia Pusupaz fue fundamental. Gracias, felicitaciones. Gracias. Ahí está Agustín Canapino.